Una foto familiar. Somos reflejo de un tiempo que pasa introspectivamente. Hoy somos algo, pero ayer fuimos otra cosa. Aquí llego a mi casa. Un mundo paralelo y encuentro esas imágenes de un ayer que parece muy lejano. Esa especie de espejo que muestra lo que según somos. Ah, quien está grabando es mi hermana. Que por cierto, insisté en tomarme una foto. Ajá, ya. Ey, pero ya va. Ey, no sé qué está pasando. ¡Stop! Así no debe empezar. De esta forma sí. ¡Suscríbete al canal! Les presento a los Polo Pacheco. Esta es mi familia. Aquí está papi, mami, Kimber, Ange, Marge, Bebe, John, A y yo. Sí, somos muchos. Eso siempre me lo dicen. Pero ¿sabes qué me di cuenta? Que como familia hemos vivido ciertos momentos pero no los registramos. Y solo hay una fotografía que nos representa. Esa imagen habla de quiénes somos. Esa imagen ¿qué es? Es un espejo. ¿Qué representa? Unidad, amor, fraternidad o simple convención. Y aquí estamos todos. Cada quien está en sus cosas. Pero a pesar de todo, siempre cuando nos reunimos tratamos de estar todos juntos. Una foto familiar. Es una de pocas que tenemos todos juntos. Yo creo que es porque son pocas donde estamos todos juntos en eventos. No se da. ¿Qué pasa? Por ejemplo, este es un momento especial. Fue el acto de grado de Gil y pudimos estar todos. ¿Qué así es que me enseñó los que era reunidos siempre? y esa foto y estábamos gordos mira mami para que una ballena hombre que ya que me da comida y una sorpresa colgante hemos cambiado bastante para la la unión ya cada quien está formando sus familias que antes todo no se está mal la mesa con ella no como una familia que éramos la unión compartir la comunicación muchas cosas el tiempo va pasando las cosas van cambiando qué piensas ni siquiera había fijado la foto que te comenté que de estas fotos aquí estamos todos muy pocas veces estamos así todos de sentir alegría porque te mi familia de lo que yo siempre quise tener una familia así mis hijos que ellos fueran lo que yo nunca fui que vivieran su vida bien no somos los hijos somos mejor que en esta foto una imagen que matiza esas franjas endebles de un entorno que se se levanta por la oída de aquellos que un día fuimos complementos y que hoy somos apenas esos retazos de una imagen que se difumina por la velocidad de algo que apenas pudo ser retratado eso es la foto eso es la foto y Gracias por ver el video.